Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias SIN hoy martes 24 de marzo. Les informa Jamel Canan, saludando a quienes nos sintonizan en todo el país, también a través de Televisión Dominicana y por supuesto en nuestro canal de YouTube y Facebook Live. ¡Gracias! Gracias, muy buenas tardes. Entre los nuevos fallecidos por coronavirus en el país figuran además dos extranjeros, según informó el ministro de Salud. ¿Quiénes, al igual que la diseñadora dominicana Jenny Polanco, presentaban enfermedades crónicas preexistentes, tales como diabetes e hipertensión? En el caso de la diseñadora dominicana, esta había confirmado a Noticias SIN que dio positivo al virus tras regresar de un viaje a España. Ha hecho una crisis esta madrugada que condujo a su fallecimiento. La edad media de los fallecidos es de 64 años, oscilando entre los 41 y los 84 años. Como antecedentes, presentaban enfermedades crónicas de larga evolución, como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el consumo de tabaco como antecedente de riesgo. A la mañana de este martes, totalizaban 68 los casos en confinamiento hospitalario y unas 236 personas permanecían en aislamiento domiciliario. El ministro informó que oficialmente el país ya se encuentra en la etapa 4 con transmisión comunitaria, por lo que indicó que en las próximas horas podrían extremarse las medidas de confinamiento. Las provincias mayormente afectadas serán objeto de intervenciones más profundas y que van a implicar una colaboración cada vez mayor de los ciudadanos en la restricción de movimientos. Por otro lado, nosotros esperamos que en el día de hoy se va a producir una reunión con fines de aprobar la manera en que el Vido Prir va a producir unos fondos dedicados a aplicarse en salud. El funcionario dijo además que el país cuenta con 3.000 nuevas pruebas para la detección del virus en el sector público y reiteró que esperan concretizar alianzas para incluir a más laboratorios en la habilitación del proceso de diagnóstico. El Distrito Nacional sigue siendo la demarcación con mayor cantidad de casos confirmados, con 137, seguido ahora por la provincia de Santiago con 44 y el Gran Santo Domingo con 40 casos positivos. Ante las denuncias de que personas que están en aislamiento domiciliario tras haber dado positivo a las pruebas de COVID todavía salen a las calles, el ministro advirtió que a partir de ahora implementarán la fuerza para ser trasladados a los hospitales correspondientes. Esta es la información. Retorno a los estudios. Rocío, gracias. El presidente Medina no ha mostrado manifestaciones de coronavirus, según informó este martes el ministro de Salud. Al ser preguntado por la salud del mandatario, el funcionario dijo que este se encuentra bien. La pregunta surgió debido a que el presidente estuvo en contacto recientemente con dos diagnosticados de COVID-19, entre ellos el canciller Miguel Vargas Maldonado. La diseñadora Jenny Polanco, quien falleció esta madrugada a causa de complicaciones por el COVID-19, se destacó en el mundo de la moda, llevando por décadas nuestra bandera en alto en pasarelas alrededor del mundo a través de sus diseños, todos apegados a la cultura dominicana. Su vida fue un ejemplo de superación, trabajo y emprendimiento. Santiago y dirigente de la Fuerza del Pueblo, José Izquierdo, se complicó este martes luego de que durante el fin de semana fue diagnosticado con el COVID-19. Mileima Izquierdo, hija del exfuncionario, explicó que se había abstenido de escribir sobre la salud de su padre para mantener la paz y el optimismo ante la situación que aqueja al político. Detalló que en la última conversación que tuve con mi papá, él me prometió que ganaría esta batalla. Por eso, en todo momento he dicho que él está de buen ánimo y hasta hace unas horas estaba estable. Izquierdo, quien gobernó la ciudad de Santiago de 2004-2009, está aislado en un centro privado de esa provincia. El cónsul dominicano en Toronto, Rafael Fiquito Vázquez, dio positivo a la prueba del coronavirus. La noticia la dio a conocer un hijo del diplomático a través de su cuenta de Twitter, quien pidió no precisó la ubicación de su padre y también pidió a la población seguir el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública. Tras las aglomeraciones registradas el lunes y luego de una intervención e higienización por parte de las autoridades, el mercado nuevo de la Avenida Duarte comenzó a operar este martes con nuevos protocolos sanitarios y un horario reducido que obliga a todos los comerciantes a cerrar sus locales al mediodía. Jaycee Capellán se encuentra en directo desde ese mercado para ampliarnos la información. Adelante, Jaycee. Gracias, así es. Pasadas las 12.30 de la tarde, este mercado ya había cerrado sus puertas y ya se habían retirado los puestos de expendios que se encuentran a sus alrededores. Estamos concientizando a la gente que esto es una emergencia nacional y necesitamos el apoyo de todos, la salud va primero que todo. Aparte de esta otra medida es la prohibición de aglomeración de personas en este mercado como una medida para evitar contagios del COVID-19. Pese a esto, la asistencia de compradores no estuvo reducida durante esta mañana, como pudimos observar durante un recorrido, donde los encargados de los establecimientos como los visitantes coincidían que dicha medida es casi imposible de cumplir en el lugar. Imagínate un mercado, durante la hora que se te da, aquí nadie entra por parte de ningún lado, aquí todo el mundo entra. Algunos empleados encargados de algunos puestos del mercado indicaron que han decidido colocar puertas en sus puertas para evitar la entrada de personas como forma de prevenir contagios, mientras que otros han optado por permitir el acceso cuando hayan salido otros del local. Las puertas que están cerradas, estamos entrando los compradores solamente por espacio de tres personas. Y los que estamos con alcohol, manitas limpias, guantes y macarillas. En este mercado nuevo que será fumigado también esta tarde, en cada entrada se encontraban apostados agentes de la policía quienes fueron los encargados de cerrar las puertas. En las calles aledañas a este se produjeron largos taponamientos durante toda la mañana. Antes del cierre se podía observar tanto a vendedores como a visitantes utilizando artículos de protección como mascarillas y guantes. Hasta el momento es todo lo que tengo. Ahora retorno con ustedes. Jessy, gracias. En Santiago se mantienen suspendidas las operaciones de los mercados a fin de que brigadas del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil realicen una limpieza profunda. Luis Manuel Váez nos tiene la información. Buenas tardes, Luis Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Todas estas plazas públicas, sobre todo los mercados que fueron suspendidas sus operaciones hasta nuevo aviso, están siendo desinfectadas en el día de hoy. Sin embargo, las mismas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Por orden de la calle hemos decidido intervenir en el mercado de yaque, ya que se sabe que es un uso de contaminación y ante el virus, el coronavirus, esto se ha presentado como si aquí con un punto rojo, que puede ser, la persona puede estar contaminada aquí por el virus. Le echamos lo que es solamente agua y ellos vienen con los productos que son los necesarios y los prudentes para combatir y cooperar con lo que hoy se está viviendo en el mundo. Por lo demás, aquí en Santiago, solamente las instituciones de servicio permanecen abiertas al público, sobre todo las entidades bancarias, que permanecen con servicio solamente hasta el mediodía, mientras que las demás farmacias y otros sistemas de servicio en Santiago permanecen abiertas. Las calles, parece ser todo que durante estas horas la población ha acogido aún más lo que es el sistema de emergencia nacional porque lucen completamente decongestionada. Con relación a las operaciones de los mercados, las autoridades de la Alcaldía de Santiago informaron que las mismas se mantendrán cerradas hasta nuevo aviso o hasta tanto permanezca lo que es el sistema de emergencia nacional. Esto es todo de nuestra parte. Vuelo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. En tanto, ante la reducción de los horarios de operación en los supermercados y bancos, decenas de personas hacen largas filas para tratar de comprar alimentos o hacer alguna transacción financiera. En recorrido por varios lugares del Gran Santo Domingo, se pudo observar incluso algunas aglomeraciones. Ante las largas filas que se registran en el Banco de Reservas de Mao, donde acuden empleados públicos a cobrar sus sueldos, la Policía Nacional acudió a organizar a las personas para que guarden distancia entre ellas a fin de evitar la propagación del coronavirus. Y en pantalla, ahí está nuestra pregunta de Twitter. El día de hoy, ¿cree usted que las filas en supermercados reflejan temor de la población de un eventual devastecimiento de alimentos? Utilice el hashtag MeQuedoEnCasaViendoSYN Un grupo de más de 100 estudiantes dominicanos que cursan maestrías y especialidades médicas en Cuba fueron repatriados este martes al país con apoyo del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Los estudiantes habían pedido apoyo del gobierno a fin de salir de Cuba para evitar contagiarse del coronavirus, por lo que Castillo envió cuatro aviones a esa isla. Las aeronaves aterrizaron hace un momento en el Aeropuerto Internacional La Isabela. Doctor Joaquín Balaguer. Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. El coronavirus nos ha dejado a todos en jaque. Un virus que lo ha puesto todo patas arriba y que nos ha hecho replantearnos nuestro modo de vivir, de ver el mundo. Ante estas circunstancias, no es extraño que nuestras fuerzas flaqueen. No es raro sentirnos tristes, desorientados, con incertidumbre, ansiedad y miedo al futuro. Pero no podemos decaer, no podemos dejar que el COVID-19 nos gane la batalla. Tenemos que levantarnos y luchar para vencerle, porque cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Noticias S.I.N. siempre estará a tu lado. La vida nos ha retado a una dura batalla en esta ocasión. Pero no te preocupes, podemos vencerla. Debemos estar unidos ante la adversidad, ahora más que nunca. Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo, aunque sea virtual en estos momentos, para cada tristeza. Para lograr el propósito de frenar la curva del coronavirus, vencerle, hemos de estar confiados en un futuro mejor. Porque sí, todo va a salir bien. Estamos convencidos de ello. Y por eso te digo, me quedo en casa viendo S.I.N.